¡Buenos tardes, pasión! ¡Manitos arriba a todo el mundo! ¡Un beso muy grande para todo el país! Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, eres tú, como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, en mi vida, algo así eres tú. ¡Manitos arriba a todo el mundo, tirame las espaldas! ¡Bien arriba y dice un beso brillante para un lugar! Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo No, no conocí ni recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recordos Y más, y mucho más, viví a mi modo ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar Nada dejes sin entregar Porque viví siempre a vivir No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video